Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de Daniel Flores al mes por subir sus vídeos a youtube y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo y qué tipos de vídeos está subiendo a su canal y con base en la información anterior al finalizar el vídeo voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este interesante canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron apenas hace un año y al día de hoy tiene 169 visualizaciones el segundo con prácticamente 500 el tercero con 196 y su cuarto vídeo que subieron también hace un año con 226 visualizaciones como pueden ver tiene en promedio un año subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de subir apenas hace 16 horas y tiene 416 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace 18 horas con 5900 el tercero hace 18 horas con 970 y su cuarto vídeo más reciente hace un día con más de 3100 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en 3 días han subido más de 8 vídeos ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres meses que lo subieron y al día de hoy tiene más de 127 mil visualizaciones el segundo más popular hace siete meses con más de 122 mil el tercero con más de 121 mil hace cuatro meses y su cuarto vídeo más popular hace tres meses con más de 119 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente un año ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a este canal y como pueden ver también están subiendo bastantes vídeos cortos esto lo vamos a tomar en consideración al momento de realizar el cálculo ya que estos vídeos prácticamente no monetizan ahora vamos a ver si están transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver también están transmitiendo vídeos en directo de el más reciente hace dos días con más de 8600 visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 9800 el tercer vídeo en directo más reciente hace cinco días con más de 8400 y su cuarta transmisión en directo hace tres semanas con más de 1900 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que daniel al día de hoy tiene en total 3166 vídeos disponibles 422 mil suscriptores más de 208 millones de reproducciones en total que el canal se creó en el salvador el 21 de junio del 2015 que se encuentra en el ranking número 56 en el salvador y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 46.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 18 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 19.5 por ciento más versus el mes anterior y en este mismo periodo supera los 8.9 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el cálculo para ello como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil porque recuerden que youtube nos paga el cpm por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo voy a dividir entre mil y nos da un total de 8 mil 932 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los prácticamente 9 millones de visualizaciones que ha tenido daniel en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo voy a dividir entre dos y nos da un total de 4 mil 466 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión les voy a mostrar y sobre todo a comprobar que están muy equivocados les comento que yo en mi canal cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo más de 2700 vídeos y todos y cada uno de ellos están monetizados y también todos y cada uno de ellos posee un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este otro 5.43 este 6.73 dólares por cada mil este 7.56 8.97 9.98 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.80 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo de 2.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 11.165 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 2.200 dólares mensuales y como máximo podría generar hasta 35.700 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo voy a convertir en pesos mexicanos ya que muchas personas que me ven se encuentran aquí en méxico en pesos mexicanos 11.165 dólares equivalen alrededor de 193 mil 154 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal de daniel flores al día de hoy al mes por tener más de 8.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo